Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo videoclip The Funniest Online Video Bueno, dijimos de que solamente los episodios van a ser martes y jueves Sí, martes y jueves Pero hoy, hoy día no me pudo resistir de enseñarle este videoclip Directamente desde Tabasco, Tabasco, México Y es una parodia, que es una parodia del Choconico ¿Qué culpa tiene la paga? Vamos a ver, empezamos Ahora les voy a contar Cómo es que el Chapo se escapa El solito sin querer Un día escarba y se escapa Nunca ha dejado de escarbar Pasa la vida escarbando Escarba, que escarba y que escarba Y siempre se acaba escapando ¿Qué culpa tiene la pala? Bueno amigos, ¿qué les pareció este video de Les habla Víctor Calabrio Y nos vemos la próxima semana? Que tengan un feliz fin de semana Saludos a mis tabasqueños Bye